Que tristeza, que tristeza siento Quisiera que devolviera el tiempo A veces las cosas no salen como uno las quiere Oh no, no se que hice mal Pero no justifica que te vaya Perdóname por los errores que cometí Esto parece un sueño que no puedo vivir Estoy decepcionado de mí Porque perdiste el amor que sentías por mí No te valoré y no lo supe ver Que te estaba perdiéndote a ti ¿Qué hago con esta realidad? Que quiero como enloquecer No te valoré y no lo supe ver Que te estaba perdiéndote a ti mujer ¿Qué hago con esta realidad? Te quiero como enloquecer Me faltó valorarte más en los momentos Ahora que ya es tarde me arrepiento Sé que ya nada sirve en mis lamentos Si tú ya has dejado de amarme desde hace tiempo Y lo más triste es que no he podido borrar este sentimiento Fuimos ser feliz Mas tú sabes que cargo este sufrimiento Ya te perdí, eso más que claro Buscarte ya ni lo intento Al menos quisiera que algún día Te fuera de mis pensamientos Podré decir que no me hace falta Más para que miento Así es una historia real De nada es como en los cuentos Espero que algún día Desaparezca lo que por ti siento Extrañaba esos días Lo que te veía Y me ponía contento No te valoré Y no lo supe ver Que te estaba perdiéndote a ti mujer ¿Qué hago con esta realidad? Me quiero como enloquecer No te valoré Y no lo supe ver Que te estaba perdiéndote a ti mujer ¿Qué hago con esta realidad? Me quiero como enloquecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!